Y entramos en el primer viernes de mayo del 2024, exactamente, viernes 3 de mayo, y hoy te vamos a contar por qué Javier Milei ha perdido con la aprobación de la ley bases, por más que lo quieran disfrazar de una victoria, de un gran logro, pero la cantidad de votos, si nos fijamos, y por eso era que quería el diario, tenía detallado bastante quiénes habían votado y cómo habían votado, estaba bueno, qué se puede encontrar en internet, pero quería no mirar el celular, charlar con ustedes, y pispear un poco el diario y contarles que al tirar algún nombre así que iba leyendo por arriba. En enero sacó 144 votos a favor de esa ley, ahora sacó 142, eso no varió mucho, en el tratamiento de capítulo por capítulo no podemos hacer ninguna comparación, porque la vez pasada empezó un artículo por artículo, y terminó pronto, eso sabemos cómo finalizó. Cuestión que se aprobó, ¿no? Se aprobó en enero y se aprobó ahora, es el, podríamos decir, el resumen de que no ha cambiado el posicionamiento político de diputados. Lo que se ha cambiado claramente, y por eso yo digo que mi ley es quien pierde, y mi ley es quien, por más que los medios quieran decir una cosa, yo creo que sus votantes, más temprano que tarde, te diría, guarda, guarda el parche, eh, mi ley, a vos te digo, tuviste que sentarte a hacer política, eso que nos encanta a nosotros y eso que hacemos nosotros, ¿no? En mayor o menor medida, en distintas escalas, en distintos lugares y de distintas maneras, nosotros hacemos política, no creemos en la casta política, sí creemos en los chantas, pero los chantas que hay en todos los lugares, digo, el que no va a laburar, el que labura poco, el que labura mucho, digo, están en todos los ámbitos de la vida, te podés encontrar con un montón de situaciones. Sí, acá lo hemos hablado, cuestiones que suceden en el Congreso, que a nosotros quizás nos llaman la atención, algún día deberíamos traer a algún diputado acá al piso directamente, a la compañía Pocoy, que ha sido legisladora muchos años, que ahora es diputada nacional, quizás se me ocurre ese nombre, pueden ser algunos otros que tengamos el Chipi Castillo, que creo que también tuvo un desempeño muy bueno, al igual que Pocoy el otro día en el debate sobre la ley base, digo, que sabemos que el laburo de diputados y senadores no implica solamente ir a sesionar una vez, dos veces por mes, pero a veces llama la atención y en parte duele a uno que cree en la política y en los políticos, cuando ve que el Senado del año pasado había sesionado dos veces, tres veces, ¿no? Digo, qué es lo que pasa ahí y cómo hacemos para transmitir también a la gente el laburo que hace extra, digamos, el laburo que hacen los diputados, los senadores, los legisladores, digamos, que no implica solamente ir a sentarse en un recinto una vez por semana, pero bueno, aunque sea, yo digo, ¿no?, de onda, habría que hacer el ejercicio de estar más seguido ahí. Bueno, no sé si solo por una cuestión de imagen, sino que por una cuestión de que se demuestra que está laburando y si no, transmitir a la sociedad cuál es el otro laburo que hacen los compañeros. Pero bueno, mi ley ha tenido que sentarse, si se quiere, a algunos le dicen transar, yo creo que lo que hizo fue política. Lo que hizo mi ley y su equipo, lo que hizo mi ley y su gabinete, sus secretarios, sus secretarias, su hermana, toda la casta que rodea a Javier mi ley, digamos, lo que hicieron fue política, fue tener que ir a llamar a gobernadores, sentarse con diputados, hablar uno por uno, hacer famoso lobby político, ¿no?, e ir a tocar despacho por despacho, sentarte con los tipos, con las minas, y decirle, mirá, yo necesito que esto salga, que vos pretendés que necesitas, no estamos hablando de dinero, sino que estamos hablando quizá de, bueno, mirá, en mi provincia pararon la obra pública, no sé si te enteraste, maestro, bueno, yo necesito que la obra pública, por ejemplo, se reavive. ¿Podremos, podremos, de alguna manera, ver de que la obra pública en la ciudad de Suchale, que recién lo estábamos mencionando, por ejemplo, en Santa Fe, termine o finalice el costado de la ruta, ¿eh?, porque la verdad que están habiendo accidentes y lo habíamos logrado mediante un préstamo del Banco Mundial, o sea que no tenía nada que ver el Estado, encima, que nos construyan ese costado de la ruta. Bueno, ahora ustedes vienen con un discurso peor, ¿no? A ver, se votó un tipo con una motosierra, no se esperaba, por lo menos la persona, no esperaba nada distinto que esto, o sea, es raro que siga avanzando, ¿no? Pero bueno, ¿por qué sigue avanzando, Mirey, y sigue sobreviviendo en esta jungla, si se quiere, de la política argentina? Porque está haciendo política, y efectivamente se termina, y se, o sea, es, se termina la farsa, esta de la antipolítica que proclamaba Mirey. Se empieza a terminar un poco con el, la apertura del partido político acá, en la Ciudad de Buenos Aires, hace un mes más o menos, por parte de Karina Mirey. Se termina cuando él llama a un pacto de mayo, con un punteo de acciones políticas, mediante la reunión, en una gran reunión que quiere hacer con gobernadores. Y se termina, creo que finalmente se termina de caer este discurso, con dos hechos fundamentales. Uno, el que pasó con el tema de las prepagas, ¿no? Esto de terminar interviniendo el mercado, si se quiere, esto que tanto hablaban contra, y entonces empiezan a diferenciar entre libertad y libertinaje, ¿viste? Empiezan medio a marear a la gente, ya cuando eso pasa, la gente ya quedó demostrada que no es pelotude, cuando no le gusta algo, no lo vota, por eso no votó a Sergio Massa, y terminó votando a Javier Mirey, en su mayoría. ¿Y qué pasa ahora con Javier Mirey? Bueno, pasa esto, pasa que está haciendo lo que dijo que no iba a hacer. Se está sentando con los tipos que él dijo que iba a motosierrear, ¿no? Que iba a echar a la casta. Tiene de ministro a Daniel Scioli, ¿no? Eso marca un poco, más allá de quién es Daniel Scioli, porque creo que va a quedar... Creo que estamos todos esperando, a Daniel Scioli le queda mucho trayecto por delante, ¿no? Pero digo, a ver hasta dónde llega, ¿no, Danielito? Porque es una cosa increíble. Creo que habría que buscar qué cargo ocupó durante el maquinismo, pero si no después por todos los demás gobiernos transcurrió Daniel Scioli. Bueno, y a lo que apunto, digo, con todo esto, es que son todas las cosas a las que el gobierno Mirey dijo que no iba a hacer. Y yo, la verdad, que cuando veía cómo defendían el proyecto, o cómo en realidad atacaban el proyecto, pero lo votaban los radicales, por ejemplo, en lo personal empecé a ver esto. Y digo, claro, acá estuvo la transa, acá se sentaron, acá... No sé si cuando uno dice arreglaron que se entienda... Quizás hubo algún otro tipo de arreglo, la verdad que eso lo desconozco. A mí lo que me interesa es que Javier Mirey se sentó a hacer política. Y eso es lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque ahí es donde jugamos nosotros. Y ese es nuestro barro. Nuestro barro es la política. Nuestro barro no es la no política y la anticasta. O sea, nos sentimos incómodos en ese lugar nosotros. Porque no estamos acostumbrados a no hacer política. O como digo, uno hace política cuando hace una editorial, cuando dirige una murga, cuando va al laburo y cuando sos delegado, cuando no sos delegado también. Vivís haciendo política en esta sociedad, por lo menos nosotros o muchos de nosotros. Entonces, digo, bueno, Javier Mirey parecía que venía a romper con todas esas estructuras en las cuales nosotros nos sentimos cómodos, ¿no? Poniendo el guiño y doblando a la izquierda, doblando a la derecha o siguiendo por el centro, ¿no? Parecía que iba a meter una autopista por arriba de toda esta gran ciudad, ¿no? Y nos iba a pasar por arriba, literalmente. Bueno, bueno, tranquilidad, tranquilidad. Creo que hay esperanza. Creo que esta primer derrota de Mirey nos trae a todos y a todas nosotras un montón de cosas a reflexionar. Del Senado, vamos a ver qué pasa. Ahora, si quieren, lo comentamos un poco. A vos te digo, nos pueden mandar mensaje 1126-908-496. También estamos saliendo por YouTube. Ahí ya escribieron Giselle Muñoz y no es Ciula, así que en un ratito los vamos a estar leyendo. Recién veo los mensajes, así que le agradecemos que estén ahí haciendo el aguante. Y bueno, a ver qué pensás de esto, ¿no? Esto que compartís con nosotros sobre esto, sobre Mirey metiéndose en la política, pero en la política real. Bueno, esperemos ver si es un buen político, si es un mal político. Nosotros estamos acostumbrados a esto, así que celebramos todos juntos, cantando, de la mano, saltando, más o menos. Pero sí, hay que celebrar que vuelve la política a la República Argentina con esta primer derrota de Javier Milei. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!